16 Momentos de Maravillosos y Astutos Cazadores Algunos animales salvajes han ideado estrategias sorprendentes para matar a una presa. No tienen más remedio que adaptarse o morir de hambre. ¿Has visto alguna vez un chacal cazando pájaros? ¿Crees que un gaur ayudaría a un tigre a matar a otro gaur? Si quieres ver algunas cacerías inesperadas, continúa mirando, ya que haremos una cuenta atrás de 16 momentos de maravillosos y astutos cazadores. 16 Zorro contra Nutria y Rata En el hielo resbaladizo, un zorro intenta conseguir algo de comida cuando ve a una nutria. Después de defenderse del zorro durante unos segundos, la nutria está agotada y el zorro puede deslizarla por el hielo hasta el bosque. En medio de la noche, un zorro encuentra una rata y la ataca. Tras una breve refriega, el zorro huye con la rata muerta en la boca. Las personas que grabaron este video tenían la impresión de que los zorros no suelen cazar muchas presas porque nunca los habían visto atrapar nada. Después de ver este video, cambiaron de opinión. Este año se han visto más ratas, en parte porque han tenido más éxito robando cacahuates. Esto, a su vez, abastece a los zorros y a los búhos con más comida también. Según ellos, si hay un suministro de comida, atraerá a todo tipo de fauna. 15 Gato salvaje y gato En los bosques de montaña más aislados vive uno de los últimos gatos salvajes de Europa. Los gatos salvajes se alimentan de pequeños mamíferos y aves que cazan a primera hora de la noche, pero no se dan cuenta de la discreta presencia del felino. Un gato persigue a un pequeño pájaro y cuando lo alcanza, consigue atraparlo, aunque el pájaro está volando. Este gato demostró mucha gracia y agilidad al ser capaz de atrapar a un pájaro así cuando estaba en vuelo. La dieta del gato montés africano consiste principalmente en roedores, liebres y conejos, seguidos de aves y en particular de aves que se alimentan en el suelo, como palomas y pichones. Entre los depredadores del gato montés africano se encuentran los grandes felinos salvajes y las grandes rapaces. El gato montés africano salta increíblemente bien cuando caza tórtolas del cabo, pero entonces el propio gato es atacado por una gran águila leonada. Después de agarrar su presa, el gato montés quiere llevarla a algún sitio para comérsela a su antojo, pero un águila leonada decide que quiere la cena del gato. La persecución comienza, ya que el águila vuela justo por encima del gato que corre, pero cuando el ave de rapiña intenta atrapar al gato, el felino se escapa y se pone a salvo, lejos del peligro. 14. Grisones. Todos hemos visto los locos que pueden ser los tejones de la miel, pero este grisón menor, también conocido como Galictis, lleva la casa al siguiente nivel, arrastrado a un tegu a una tubería de desagüe mientras ya estaba en proceso de desgarrar al lagarto cuando aún estaba vivo. Se puede ver cómo el tegu trata de defenderse mientras intenta morder al depredador, pero no es suficiente para salvar su vida. El grisón desgarró implacablemente el vientre del tegu y continúa comiéndoselo vivo. Este Galactis es un mustélido intrépido y valiente, que no teme enfrentarse a los enemigos más peligrosos. Los bosques ribereños son ideales, ya que se beneficiará del diverso entorno alimentario de la exuberante costa y los alrededores a pesar de su incapacidad para nadar. Estos animales son depredadores generalistas que consumen una amplia gama de presas, incluyendo roedores, conejos, topillos y serpientes. La valentía innata de este pequeño mamífero hace que se sumerja temerariamente en cualquier agujero con la esperanza de forzar la salida de su presa, como se ve en este video, cuando saca a un lagarto de su agujero. Durante el reinado de Isabel I, los Galactis eran considerados alimañas porque se pensaba que eran animales feroces y el término turón se utilizaba para referirse a los vagabundos. Sin embargo, seguro que limpiaron la casa cuando llegó el momento de deshacerse de otros bichos escurridizos, como la serpiente de este video. 13. Tejón contra perro de la pradera. Unos curiosos vieron a estos tejones en el Refugio Nacional de la Vida Salvaje de Arapao, en Colorado. Filmaron desde el interior de su coche y vieron cómo los tejones llevaban a casa a dos perros de la pradera para cenar. Pudieron escuchar al perro de las praderas dando y haciendo sonar la alarma y a los pocos segundos de terminar la llamada. Pudieron ver cómo el tejón regresaba con un perrito de la pradera en la boca. Creo que es hora de que los perros de la pradera vayan a Home Depot a comprar un nuevo sistema de alarma. Mira cómo este tejón caza y atrapa a un perrito de las praderas para comer. La naturaleza a veces puede ser dura, pero cada animal tiene su propia manera de sobrevivir. A veces la caza no tiene éxito, como se ve en la lucha del coyote por encontrar su presa. En este video, un tejón regordete persigue a un perrito de las praderas y aunque tiene que hacer un gran esfuerzo para atrapar a su presa, debido al peso extra que lleva, consigue la matanza. 12. Azor contra cuervo. Un joven azor atrapa a un cuervo en el agua congelada. Otros dos cuervos intentan ayudar a su amigo. Las garras del azor se aprietan contra la cara del cuervo. Este cuervo no irá a ninguna parte. Un azor salta hacia una bandada de palomas, mientras algunos cuervos negocian con el azor un trozo del pastel. El encuentro es peculiar e interesante de ver, ya que los cuervos se reúnen alrededor. Cuando este halcón decide que es hora de desayunar, pone fin a la miseria de un cuervo en un instante. Supongo que el cuervo no tenía ninguna posibilidad. Los cuervos parecen no ser rivales para los halcones y cada vez que estas dos aves chocan, el resultado es el mismo. 11. Chacal mata a un ciervo manchado. Este video muestra el interesante comportamiento de un chacal que ha encontrado el cadáver de un ciervo manchado sin vigilancia, pero que desconfía de los grandes depredadores que le acechan. El chacal deja al ciervo donde lo encontró y explora la zona para asegurarse de que está solo. Espera y reflexiona. Incluso se sienta durante unos segundos y quizás esté de hecho solo, lo que significa que podrá disfrutar del ciervo y no tendrá que compartirlo. Al menos por el momento. 10. Chacales cazando. En nuestra imagen se puede ver a un chacal abalanzándose sobre un pájaro y parece que va a matarlo. Pero es solo una imagen y todo el mundo sabe lo impredecible que es la naturaleza, así que es posible que el pájaro haya conseguido escapar. Unos cuantos pájaros están disfrutando de un chapuzón en un charco de barro. Cuando un chacal entra tranquilamente en el encuadre para atrapar uno de los pájaros. Al menos el ave pudo disfrutar de un baño de barro en sus últimos momentos. Un chacal de espalda negra es visto cazando palomas. Incluso los chacales en estos terribles tiempos deben ser ingeniosos y recoger cualquier alimento disponible. Los pájaros pequeños no son ideales, pero llenarán su barriga por el momento. Este chacal está persiguiendo pájaros y adivinen qué, se las arregla para atrapar uno, así como así. Es una comida pequeña y rápida para el chacal, pero servirá por ahora. Un segundo amigo se une al festín y ambos chacales comen todo lo que pueden. 9. Chacal cazando a gacela saltarina. Este chacal asalta a una gacela saltarina mucho más grande y la forma en que el carroñero tira de su presa es impresionante. Esta gacela saltarina es grande comparado con el pequeño chacal, pero el chacal muestra un poder inmenso y acaba matando a su presa. Lo que parece el final del camino para esta gacela saltarina se convierte en una agradable escapada, ya que consigue escapar de las garras mortales de un chacal. Debo admitir que no esperaba que la gacela saltarina se levantara y se marchara tan despreocupadamente. Este chacal ya ha herido a esta gacela saltarina y junto con algunos amigos sigue atormentando al animal. La gacela saltarina es mucho más grande que el chacal, pero este tiene ventaja, ya que muerde las patas de la gacela saltarina para debilitarla. 8. Chacal intentando comer tortuga. Observa cómo el pequeño chacal de este video intenta atravesar la armadura de una tortuga para hacerse con su tierna carne. Cuando un vehículo ahuyenta al chacal, este huye y se conforma con una mangosta. Un chacal de espalda negra mastica una tortuga leopardo. Es probable que el caparazón de la tortuga leopardo haya sido abierta por las hienas, ya que poseen mandíbulas lo suficientemente potentes como para abrir el caparazón. Los calaos de tierra también pueden abrir el caparazón de una tortuga, pero este parece demasiado grande para ello. 7. Chacal ataca a mangosta. Las mangostas suelen ser aguerridas y siempre prestan batalla, pero cuando un chacal atrapa a esta mangosta, no dura mucho. Hay que decir que los chacales son cazadores mortales, aunque sean pequeños. En este video, una mangosta egipcia está buscando restos, pero se encuentra con un chacal hambriento. Es entonces cuando la vida de la mangosta se detiene, para siempre. 6. Chacal cazando liebre. Cuando cae la nieve en los altos de Golán, los depredadores se aprovechan del clima extremo. El camuflaje no funciona y la nieve enmascara el sonido de los depredadores en movimiento. Algunos tienen más suerte que otros. Un aficionado a la fauna tuvo la oportunidad de filmar a un chacal dorado cazando y atrapando una liebre. 5. Chacal contra niu. Un grupo de chacales encuentra un enorme niu muerto en el suelo y aprovecha que están solos con el cadáver para agarrar y comer todo lo que puedan antes de que llegue una compañía no deseada, como las hienas o incluso los leones. 4. Cuervos. Un hombre encontró un lugar donde los cangrejos y los cuervos libran batallas a vida o muerte. Aunque uno podría pensar que el cuervo lo tiene fácil, no es así en absoluto. El cangrejo utiliza sus pinzas para defenderse y hace un buen trabajo manteniendo al cuervo a raya. Un cuervo caza una serpiente en la hierba y una vez que la agarra, la arrastra, pero sigue dejando caer el escurridizo reptil hasta que despega con él antes de volver a aterrizar, haciendo evidente que no leyó el libro de cómo cazar serpientes. Algunos cuervos quieren participar en el festín que está disfrutando este otro pájaro, pero son cautelosos porque uno de ellos podría acabar como el animal con el que el pájaro se está dando un festín. 3. Perro salvaje asiático ataca a jabalí. Los perros salvajes asiáticos persiguen a un jabalí, pero cuando el jabalí se detiene en su camino y se enfrenta a los perros salvajes asiáticos, estos retroceden y deben idear otra estrategia. Estos perros salvajes parecen perros salvajes asiáticos y están siguiendo a un enorme facóquero que no parece preocupado por su presencia. Es bastante grande, pero eso no impide que los perros salvajes asiáticos hagan su trabajo. 2. Hurón y turón. Este turón es un mustélido intrépido y valiente, que no teme enfrentarse a los enemigos más peligrosos. Los bosques ribereños son idóneos para el turón, que aprovechará el diverso entorno alimentario de la exuberante costa y los alrededores a pesar de no ser un hábil nadador. Los turones son depredadores generalizados que se alimentan de una gran variedad de presas, como roedores, conejos, topillos y serpientes. La audacia innata de este pequeño mamífero hace que se lance temerariamente a cualquier agujero con la esperanza de forzar la salida de su presa. Sin embargo, parece que esta serpiente es más grande de lo que el turón había previsto. Tiene aproximadamente el doble de tamaño que el cazador y una constrictora, a pesar de no ser venenosa. Las cosas podrían cambiar en cualquier momento. La serpiente está desconcertada por la furia del turón, pero si el cazador no consigue hincarle el diente cerca de la base del cráneo, la serpiente aún puede huir. Esta presa era demasiado para el turón y le costó mucha energía atraparla. Los turones están locos y seguro que me recuerdan al tejón de la miel. Este turón se lanza por una rata y a esta le cuesta defenderse. Cuando el cuidador del turón intenta recoger la rata muerta, el turón se cuelga del hocico de la rata con un abandono temerario. 1. Tigre ataca a Gaur. Al matar a este Gaur adulto, un tigre cobra otra vida. Los Gaur son los bóvidos más grandes del mundo, y esto no ocurre muy a menudo. En lugar de derribar a la hembra de Gaur, el tigre controla su cuello con sus poderosas extremidades delanteras y sujeta su garganta con sus terribles mandíbulas. Los fuertes músculos de la mandíbula del tigre le clavan sus cuatro colmillos de tres pulgadas en forma de daga en la garganta. El tigre se levanta de un salto y se mantiene de espaldas al Gaur, jalando violentamente en reversa. Se asegura de que las pezuñas letales queden impotentes en el suelo y los afilados cuernos estén lejos de él. El tigre espera casi pacientemente con las mandíbulas apretadas, asfixiando poco a poco a la víctima. El animal cayó y murió estrangulado en tres minutos. En este ataque, el tigre no utilizó un ataque de flanco encubierto ni arrastró a la presa al suelo. Su destreza depretadora hace que la atroz matanza parezca casi pacífica. A pesar de su aspecto, la vaca Gaur pesa entre dos y tres veces más que el felino de 440 libras. Este tigre macho ha desarrollado claramente una forma única de someter a un oponente más pesado, muy parecida a la de un luchador profesional. Cuando un tigre se acerca en busca de comida tras avistar a algunos Gaur, un Gaur macho se comporta de forma extraña cuando tira a una hembra al suelo, ayudando de hecho al gran felino a atraparla. Una vez que el tigre tiene un buen agarre sobre la Gaur, el otro Gaur sigue envistiendo a la hembra como si quisiera ayudar al tigre a acabar con ella. ¿Quién necesita enemigos cuando tienes amigos como este Gaur? Puede que a ti y a mí nos gusten los chacales, pero no podemos negar que son bastante resistentes. Todavía no puedo creer que haya visto a un Gaur ayudar a un tigre a matar a otro Gaur. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, hasta aquí nuestro recuento de 16 momentos de maravillosos y astutos cazadores. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.